¿Abrigos, manta, alforjas? ¡Uy! Unas vacaciones sorpresas solo para nosotros dos. ¡Qué considerada! Escuché que Puerto Caballo es divino en esta época del año. ¡Arena como azúcar molida! La Princesa Celestia nos llevará a un viaje nocturno de caridad a Jack-Jackistan. ¿Me acabo de enterar? Entonces, ¿estás diciendo que no habrá té? Bueno, está bien. No tenía sed de todos modos. Si estás buscando algo que hacer, podrías pasar la tarde con Spike y Big Mac. No es una broma. Son muy lindos. Tienen algo súper secreto que hacen cuando salimos de Ponyville. Aunque todas lo sabemos, así que no es demasiado secreto. ¿Te vas a divertir con ellos? ¿Divertirme? ¿Con ayudantes? Ay, por lo que veo, debes creer que esto es una dimensión en la que todo es lo opuesto. ¡Daddyla! ¡Ah! Soy Discord opuesto. Y quiero juntarme con Spike y Big Mac. Seguro me divertiré. Sí. Pues adivina qué, esa sabrás. Yo soy Flourishire opuesta. Y ya me cansé de ser lindica y callada todo el tiempo. Déjame explicártelo con la mayor sencillez. Yo soy súper genial. ¿Ellos? Bueno, ya hasta olvidé de quién estamos hablando. ¿Lo ves? Solo digo que es una oportunidad para ampliar tu círculo de amigos. A menos que te dé miedo no agradarles. Ay, por favor. No recurras a la tediosa psicología inversa. Eres mejor que eso. No hace daño hacer buenos amigos. ¡Ah! Considera lo considerado. ¿No podría acompañarte yo en vez de eso? ¿No podría acompañarte yo en vez de eso? Siempre habrá una gran amistad. My Little Pony, la magia de la amistad. Bueno, pues supongo que este es el adiós. Que tengas un viaje totalmente fabuloso. Discord. Bueno, no es mi culpa que la nueva ruta lleve hacia un volcán activo. Calabozos y discords. Creo que lo mejor es que te quedes. ¡Ay, qué aburrida! Traje mi manta, abrigo, unas feas pero funcionales botas. Eh, algo que se me olvide, Pinkie Pie. Tú eres la experta en Jack Jackistan. No, traje comida de Yeti. ¿Les dije que hay un Yeti con mis ponies en el glaciar Frostfield? ¡Nos vamos a divertir mucho! ¡Ja! Si se mete con nosotras, convertiré a ese Yeti en Gofette. Cierto Pony tiene una terrible prisa por sacarnos de aquí. No se diviertan mucho sin nosotras. Apuesto a que ya tienen grandes planes. ¿Verdad, Spike? La verdad no tengo idea de qué hablas. Aunque si así fuera, sin duda no podría discutirlo con ustedes, chicas. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! Ya, 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 ya. Pues no sé qué decir. Espero que venga, pero a la vez no. ¿Qué piensas? Sí. ¡Qué fascinante artículo! ¡Sí! Que no vengan para acá, que no vengan para acá, que no vengan para acá. Por favor, por favor, que no vengan. ¡Ay, saludos, amigos míos! Quisiera quedarme a charlar, pero no tengo ganas. ¡Espera! Ah, nos preguntábamos... ¿Qué vas a hacer esta noche? Aquí vamos. ¿Te gustaría, no sé, acompañarnos? ¿Sería una opción para ti? Ah, amigo de Twilight, hermano monosilábico de Applejack, si tan solo no estuviera súper ocupado esta noche. Creo que en la noche de chicos, seremos solo tú y yo. ¿Noche de chicos? ¿Hablas de una agitada noche de alboroto? ¿Trajes, sombreros, bailes swing? Eh, algo parecido. Deberías venir con nosotros. Tres integrantes sería mucho mejor que dos. De hecho, suena como algo divertido. Lástima que no puedes. Bueno, supongo que puedo hacer espacio si le cancelo algunas cuantas ponis importantes. Jun, querida, celinda y reagenda Luna y Kai Kai. Así le digo a la princesa celestia. ¡Qué gracioso! De hecho, despéjame la noche. Hoy es noche de chicos. Estos galanes me invitaron a divertirme y a darle algo de clase a este asunto. Esta noche será la mejor de su vida. Y no solo porque tendrán el placer de disfrutar de mi grandeza. Me gusta disfrutar las cosas. ¡Hasta pronto! En el castillo de Twilight, la diversión inicia al ocaso. Técnicamente, la diversión inicia cuando yo llegue, pero veré que sé en el ocaso. Adiós, mon ami. Y llegó el ocaso. El esperado ocaso. Declaro la ceremonia de noche de chicos oficialmente inaugurada. Y... Sip. Noche de chicos. Oh, sí. Sip. A divertirnos. Oh, sí. ¿Qué sucede? Anunciando la tan anticipada llegada del espíritu del caos y discordancia. El creador del pandemonio. Señor del desorden. Conde de la agitación. Portador del alboroto. Tan, taran, tan, tan, tan. ¡Discord! ¡Discord! Entonces, vamos al grano. Hice una lista de los lugares más agitados de Ponyville. Es... ...súper corta. De hecho, nos quedaremos aquí. Espero que te gusten los juegos asombrosos. ¿Juegos? Yo amo los juegos. Soy genial jugando. ¿Imitar a ponis famosos? Ay, esta está muy fácil. A ver quién soy. ¿Eh? ¿Eh? ¡Ay, por favor! Eh, me refiero a un juego de verdad. Ah, ¿hablas de atrapar a ponis mejores amigas en laberintos de jardín y ponerlas en contra de sí mismas? ¡Ay, qué buenos tiempos aquellos! No exactamente. ¡Esperen! Sea lo que sea, solo puede mejorar incluyéndome en la jugada. ¡Ok! En un mundo en el que el mal gobernaba, una pequeña banda de guerreros se revela ante la oscuridad. Esto es... ...ogros y mazmorras. Oh, esto parece... ¡El mejor juego que hay! ¡Así es! ¡Ay, sí! Ogros y mazmorras es un juego de aventura de fantasía. La meta, vencer al cruel mago calamar o... ...como le llamamos... ...el calamago. El calamago tiene sitiada la última ciudad libre de Spytopia. Es el nombre del reino. Secuestró a una bella princesa unicornio llamada Shmrality. Ah, es como un nombre común en Spytopia, así que no lo piensen demasiado. No temas, tus delirios románticos están a salvo conmigo. Primero lo primero. Deben crear un personaje. ¿Nombre? ¿Qué tal? Discord. La esencia del juego es poder usar la imaginación y ser alguien que no eres. Yo soy Garbuncle, un mago famoso. Todos me tratan con el máximo respeto. Como en la vida real. No me envidies, pero soy un encantador nivel 30 con grandes habilidades en áreas de intelecto y percepción. Continúa, te escucho. El personaje de Big Mac es Sir McVegan, un unicornio caballero negro nivel 27 del castillo Chadwick. Sí, sigo aquí. Cuando su rey se alió con el calamago, Sir McVegan no quiso mancillar su honor. No. Te escucho, sigue. Y así fue como sucedió. El mago y el caballero negro juraron liberar Spytopia del malvado calamago. Entonces, ¿quién es tu personaje? Yo ya tengo el mejor nombre del universo porque habría de cambiarlo a el Capitán Soquete. Capitán Soquete, entonces. ¿De qué tipo eres, Capitán Soquete? ¿Hay arqueros, magos, rebeldes? ¿Puedo sugerir un receso y, no sé, salir a divertirnos? Pony Bill no se va a pintar sola de rojo. Te encantará cuando empecemos. ¿Qué tal arquero? Eso suena igual de patético que las otras opciones, así que... ¡Bien! Sir McVegan, ¿estás listo para entrar al mundo de ogros y mazmorras? ¿Y Sip? Discord, o debería decir, Capitán Soquete. ¿Estás...? ¡Ay, ya comienza! Estamos atrapados en el calabozo del cruel calamago, con barrotes reforzados. Y estos existen dentro de nuestra imaginación. ¿En serio? ¿Describes las cosas y luego fingimos que son reales? Y son reales, dentro de nuestra imaginación. ¡Es tu turno! ¿Qué quieres hacer? ¿Maldecirme por venir a esta noche infernal? ¡Ay, no! Tú te refieres al juego. Puedes hacer lo que quieras. Luego, lanzaré el dado de 20 caras para ver si triunfa. Meteré la cabeza entre los barrotes y exigiré la inmediata liberación del Señor del Caos. Es un gran riesgo. Necesitas un 17 o más para triunfar. ¡Uh, mala idea! El guardia enfurece. Con este hechizo, lo voy a transformar en un róbano. Necesitas 11 puntos de inteligencia para el hechizo de transformar en tubérculo. ¿No soy inteligente? Lo haré de todos modos, porque este juego es tan tonto. El hechizo se te voltea. Y salen hojas de tus garras y se transforman en... ¡Rábanos! ¡Rábanos! El guardia se ríe. Llama a sus amigos ahí y también se ríen. ¡No te rías de mí! ¡Big Mac! ¿De verdad dice eso? A ver, quiero ver. Mientras más te enojes, todos se van a reír más fuerte. Encierro a Sir Macbillum en una burbuja mágica hasta que deje de reírse. Ya te dije, no puedes hacer magia. ¡No! 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 ¡Ja! ¡Y me falta inteligencia, por favor! ¡Basta ya, Discord! ¡Ay! ¡Este juego es insoportable! ¡Les mostraré lo que es una verdadera noche de chicos! ¡Esto sí es vida! ¡Jazz! ¡Baile! ¡La mejor mesa comprada con magia! ¡De esto se trata una noche de chicos! ¿No es verdad, amigos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Un curso de baile? ¡Farmesa! ¡Ganamos! ¡Discord! ¿Sí? Mira, no queremos hacer estas cosas. Queremos volver al juego. Si no quieres jugar con nosotros, puedes, no sé, sentarte a ver. ¿Sentarme a ver? ¡Bien! Jugaremos su juego. ¿Están listos para entrar al mundo de ogros y mazmorras? ¿Sir McVegan? ¡Sir! ¿Y yo soy Garbuncle? ¡Significa, vaya, esto es el juego! ¡Mira esto! ¡Kazam! ¡Noche de chicos! ¡Oh, sí! ¡En el juego! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Discord! ¿Dónde estás? ¡Es genial! ¡Hiciste real el juego! ¡No es divertido jugar! ¿Nos preocupamos porque su voz es tenebrosa? ¡No! 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 ¡Contemplen! ¡Yo soy el Calamago! ¡Fue un placer! ¡Ataque! ¡Se encuentran en el campo de batalla! ¡Una ráfaga de flechas se dirige a ustedes! Si logran 15 o más, el escudo los protegerá. ¿14 o menos? Bueno. Ya entendieron la idea. ¡17! ¡Qué suertudos! ¡Discord! Sin mantigo, yo cubriría la entrada si fueras tú. ¡Esto no es gracioso! ¿Esto no es lo que quiere cualquier jugador? ¿Vivir el juego? ¿Ah, sí? ¡Esto sí duele! ¡Como el dolor real! ¡Ay, qué lindo que lo notaste! Son pequeños detalles los que dan vida a las dimensiones alternas. ¿No lo creen? ¡Discord! ¡Esto es horrible! ¡Pues claro que lo es! ¡Esta itopia será mía! ¡Y Rarity será mi novia! Digo, ¡Smarty! ¿Por qué haces esto? ¡Eres el peor! Si yo soy el peor, ¿por qué me invitaron entonces? ¿Por qué nos sentimos mal por ti? ¿Por qué sé...? ¿Qué? ¿Estamos bien? ¡Estamos bien! ¡No gracias a ti, Discord! ¿Ustedes sintieron lástima por mí? ¿Y quién no? Fluttershy nos dijo que casi le rogaste que se quedara y en la estación de trenes te quedaste parado ahí, tú solo. ¡No puede ser! Yo debería sentir pena por ustedes, porque yo soy yo y ustedes son ustedes. Solo te invitamos por cortesía. Digo, la verdad eres... raro. ¿Chip? Arruiné su noche y ni siquiera creen que soy genial. ¡Ay, qué vergonzoso! Debo irme. Tengo muchas... otras amistades que ver esta noche. ¡Bien! ¡Sí! ¡Muchos más amigos! ¡Hasta nunca, Garbuncle el mago! Y valiente Sir MacVegan, que la fortuna os sonría siempre y a vuestra misión de librar a Spikedopia del malvado Calamago. ¿Ah? Al decirlo así, el juego ya no suena tan mal. En fin. Bueno, es mejor de este modo, ¿no? Sí. Porque ya no nos molestará estando en algún lado por su cuenta, él solo, sin ningún amigo. ¡Chip! Nos encontramos en el calabozo del malvado Calamago. Los barrotes reforzados y... ¡ay! ¿A quién engaño? Hay que darle otra oportunidad. Capitán Soquete, ¿puedes oírme? ¡Ah! ¿Descubrieron lo asombroso que soy y que ustedes son más cool al estar junto a mí? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. De hecho, no era lo que quería decir. Yo los... ¿Qué? Que los... No te escuchamos. Nope. Estoy tratando de decir lo siento, ¿sí? Siento haber arruinado su juego y siento haber creído que era mejor que ustedes. Ahora juguemos antes de que esto se ponga más cursi. ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? 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 ¿Ok? ¿Qué tal si olvidamos el tablero un momento? Digo, este juego cobró vida, fue bastante aterrador, pero también fue lo mejor de todo. Así que, Big Mac y yo nos preguntábamos, ¿qué tal si lo moderaras solo un poco? Y la verdad, yo sé, fue increíble. Yo te cubro, Capitán Soquete. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, Ojos! ¡Haz lo mismo que yo! ¡En el blanco! ¡Así se hace! ¡Noche de chicos, Ovi! ¡Noche de chicos, Ovi! ¡Noche de chicos, Ovi! ¡Noche de chicos, Ovi! Deberíamos cerrar la puerta y dejar que terminen lo que sea que ellos hagan. ¡De ninguna manera! ¿Quieres una espada de Big Mac? ¡Definutivamente quiero jugar! ¡Sí, no sé de qué se trata, pero se ve súper, súper divertido! ¡Noche de chicos! ¡Noche de chicos, Ovi! ¡Y Action! ¡Nos�!